Un poco más se puede pagar en haber 14. No es que no hay plata, igual con el tema del IVA. Es mentira cuando ellos dicen que no hay plata, porque el IVA lo jubilado fracasó. La devolución del IVA del 5% a la gente se dejó de dar. Y está en el presupuesto. Los 22.000 millones de pesos están para poder sacarle el IVA a esos alimentos. Y es llevarle plata al bolsillo. Porque si ustedes dicen, bueno, yo gano 6.300 pesos, pero la verdad es que me ahorro 800 pesos. Entonces, en estos consumos, son 800 pesos más. Miren si pueden hacer cosas. Además, pagar más barata la luz, pagar más barato los alimentos y pagar más barato los medicamentos. Aquellos que queden exentos de los medicamentos para enfermedades crónicas. Simplemente este es mi mensaje. No vamos a aceptar la reforma previsional. No vamos a aceptar la reflexibilización laboral. No la vamos a acompañar. Vamos a seguir peleando por estos proyectos. Pero yo les digo, para poder pelear, para que sí obligarlos a que traten estos proyectos, necesitamos, obviamente, que en el Congreso no tengan ellos mayoría. Y la mayoría significa sepultar todas las propuestas que tenemos nosotros y no conseguir el número necesario. Hoy no nos dieron los dos tercios. ¿Por qué? Porque tienen un número importante y no quisieron tratar ni eliminar los fueros de nosotros, que es lo que planteamos en su momento, ni este... O sea, que más de uno debe tener... Porque quitarle los fueros a debido, que es lo que estamos tratando hoy, expulsarlo de la Cámara es lo que queremos, ¿no? Es lo que quiere el ciudadano. Pero también el ciudadano quiere que los diputados y senadores, en realidad en este caso los diputados, no tengan privilegio. Que si están indagados y procesados por la justicia, no tengan que estar en un recinto. Tenemos que dar ejemplo. Por eso renunciamos, nos comprometimos... Nos comprometimos ante un escribano público que nos trataron de oportunistas, de qué sé yo, de hacer teatro. No. Es un compromiso ante escribanos públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si mañana a mí un juez me procesa por alguna denuncia, yo tengo que renunciar e irme. Bien, ese es el compromiso ante escribanos públicos. Pero no obstante, como uno de los diputados de Cambiemos dijo que la forma de renunciar a los fueros era lo que había hecho él, de presentar su renuncia ante la Cámara y que sea atendido en el recinto por el presidente de la Cámara que lo dé a tratar, nosotros hoy volvimos a pedir el tratamiento de la renuncia a los fueros de nosotros mismos los que lo habíamos pedido. Y estaban de Mazot y estaban de algunos otros diputados. Sin embargo, se negaron. El kirchnerismo y Cambiemos se negaron a tratar la renuncia nuestra y la de algún otro diputado. ¿Por qué? Porque seguramente tendrá más que uno que ocultar. Esa es la gran verdad. Alguien debe tener que ocultar cosas y entonces es muy fácil decir lo sacamos a debido que está procesado y tiene 50.000 causas y es mala palabra para la sociedad. ¿Y el resto qué? Tenemos que dar señales. Estos somos nosotros. Somos un país que queremos cambiar. Y creo que la elección del nombre un país significa mucho. Porque somos un país que quiere gobernar para los más de 40 millones de argentinos, los voten o no los voten a un país. Y queremos que Argentina sea el país que se merece, un país grande. Que podamos cantar el himno con soltura y con muchas ganas, como hacen los jubilados y no como lo hacen en el recinto, que balbucean, así hacen, les juro. Creo que o no lo saben cantar o le deben dar vergüenza cantar el himno nacional. Tenemos que sentir orgullo de vivir en Argentina. Es un país que no le falta nada. Ni el clima, ni el alimento, nada. Tenemos de todo. Ni los minerales, ni el campo, ni la ganadería. Tenemos todo. Lástima que 4 o 5 vivos son los que se llenan de plata y el resto la vemos pasándoles. Y mucho más ustedes. Gracias. Les pido mil discuses. Gracias.